La fotovoltaica expande sus beneficios. En la entidad generan cinco emplazamientos, su potencia instalada actual de casi dos megawatts. En el modo uno anexado al Sistema Electroenergético Nacional, nuestro parque cubre el 87%, el 90% de las necesidades energéticas de la fábrica e inyecta a la red el excedente de energía. Estas inversiones, desde julio del 2023, en horarios diurnos, principalmente en el pico del mediodía, exportan energía a la red nacional. Las cargas entregadas al país permiten cubrir como promedio demandas de unas 1.700 viviendas. Hasta la fecha hemos aportado 1.623 megawatts, hemos inyectado a la red nacional. Tenemos un contrato con la Unión Eléctrica, mensualmente nos pagan la energía que nosotros le inyectamos a la red, se mide la energía en el metro bidireccional que tenemos a la entrada de la fábrica. La gestión empresarial expone elementos positivos en sus finanzas y flujos de producción. En condiciones normales, el parque nuestro suple prácticamente, cuando en el horario de luz, de buena intensidad solar, suple prácticamente la necesidad energética de la ronera y nos permite entonces consumir menos de la red nacional y poder ser más eficientes desde el punto de vista energéticamente hablando. Los vehículos cero emisiones son pilares de la transición energética. Equipos de la primera flota adquirida están en servicio. El proceso de cargas de los seis medios se realiza a través de la energía solar. En total ahorran 1.200 litros de combustible mensual, que hace un total de 14.400 litros en el año. Al ahorro de combustibles se adicionan otras ventajas. No lleva cambios de aceite, no lleva cambios de correa, solamente filtros pequeños de la parte de aire acondicionado. Cubarrón S.A. apuesta por la movilidad eléctrica, tendencia que crece a nivel mundial. Tenemos ya pensado sustituir el transporte obrero contra carros eléctricos, que eso nos abarrataría mucho el trabajo y el funcionamiento de la empresa. Y en un futuro también pensamos cambiar los carros de transporte de ron hacia los destinos con carros eléctricos. Ya empezamos, hicimos unas pequeñas pruebas y ha dado resultado. El uso de energías limpias en tecnologías y procesos de fabricación de rones es una exigencia que se expande en mercados internacionales. Incluir en etiquetas la señal amigable con el medio ambiente constituye un requerimiento a nivel mundial que aportará prestigio y ventajas a sus fabricantes. Habana Club Internacional S.A. está en línea con esas proyecciones. Queremos en un futuro que sea 100%, aunque es un poco difícil, pero bueno, 100% reducir la huella de carbono. En cubiertas y áreas vacías de San José y en otras entidades de la corporación, se prevén instalar nuevos emplazamientos y ampliar la colocación de iluminación solar. Con todo este cambio estaríamos ayudando al cambio de la matriz energética, además de disminuir nuestros consumos en todas nuestras entidades del sistema corporativo. Experiencias como estas y otras de la propia corporación en Villa Clara confirman que la transición energética con mayor presencia de recursos nacionales y fuentes renovables es factible. En este caso, para enaltecer aún más una bebida que es símbolo cultural y patrimonio mundial que enorgullece a Cuba. En San José de las Lajas, Sergio Gener, Jorge B. y Bernardo Espinosa. Canal Cubano.